Vamos a contestar a una pregunta que nos ha llegado al teléfono del programa. ¿Qué es eso? Andereta Gaby, soy Mirenchu de Santurchi. Lo primero, felicitaros por el programa, me encanta. Casi cinco años viéndos y que sean muchos más. Me encantan vuestros consejos y recetas. Yo tenía una consultilla para haceros. Pues ya casi acercándome a los 50, pues tengo el problema de la menopausia. Y me gustaría saber si realmente hay que comer menos, hay que cuidarse más, por el tema de que engordar es mucho más fácil y adelgazar muy complicado. Bueno, pues a ver qué me comentáis al respecto. Venga, muchísimos musus, agur. Vaya temazo, ¿eh? Ese es tuyo, ¿eh? No, no, ya. Bueno, yo creo que lo primero es entender que, yo creo que hay mucha gente que no lo sabe, lo que es la menopausia. La menopausia es el cese de la ovulación. Y el cese de, por lo tanto, una menorrea, o sea, no tener la regla sin causas patológicas, al menos durante 12 meses. Esa suele ser una definición que se suele acordar bastante para definir lo que es la menopausia. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí ha habido un cambio hormonal fisiológico en las mujeres, que normalmente ocurre entre los 40 y los 50 años. ¿Qué es lo que suele pasar? Yo creo muchas veces que se confunde la menopausia, que por supuesto que ese vaivén hormonal puede influir a nuestro metabolismo y puede influir en diferentes aspectos, pero sobre todo yo creo que a lo que hay que atender y lo que de verdad yo veo que en consulta que tiene, que es efectivo y que es importante invertir en eso, es en que a partir de los 30 años, digamos que empezamos un poquito la cuesta abajo. Es terrible, lo sé, es algo un poco de abogado del diablo, pero es así. ¿Y qué es una de las cosas que suele ocurrir con este cuesta abajo, con este envejecimiento, digámoslo así? Que se pierde masa muscular. ¿Qué es lo que ocurre cuando se pierde masa muscular? Que el metabolismo basal baja. Las calorías en reposo que gastamos están determinadas en un gran medida por el metabolismo basal, que son las calorías que necesitamos para mantener nuestro cuerpo vivo. Activo. Vivo, vivo. O sea, para cumplir con las funciones vitales. O sea, tú estás un día tumbado en horizontal, a temperatura ambiente, sin estímulos externos, te ponen un calorímetro y te dicen, pues gastas no sé cuántas calorías. Y ese número está determinado en gran medida por la masa muscular. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Hombre, pues evidentemente, al menos que tengáis una máquina del tiempo, que si la tenéis, pues nos avisáis, es invertir y darle caña al ejercicio. Y sobre todo, sobre todo, al ejercicio de fuerza. Porque yo voy al gimnasio y veo a la mayor parte de las mujeres, aunque esto está cambiando y me alegra, ¿dónde? En la elíptica. Ra, 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 venga, cardio, venga, cardio, venga, cardio, venga, cardio. Como el conejito de Duracell. Y creo que es muy importante trabajar esa masa muscular, porque además también nos va a venir muy bien para otro problema asociado a esta etapa vital, que es la osteoporosis. Y la pérdida de densidad ósea. Entonces, el ejercicio es súper importante. Evidentemente, hay otros factores que nos pueden ayudar a pasar mejor esta etapa, a no engordar en exceso. Pero yo, si tuviera que invertir en algo, aparte de lo que siempre decimos de plato trifásico, mucha comida real, buen descanso, buena salud mental, en el ejercicio. Sin duda, vamos, alguna. Porque yo creo que es ahí donde pencamos todas. Que vamos más a adelgazar que a generar musculatura. Y a comer poco, y a tener... Y aparte que es que hay un cambio corporal, hay una redistribución de grasa. Con la bajada de los estrógenos, una de las cosas que experimentan muchas mujeres es que pasan de tener cachota, culo y más grasa en la parte de abajo, se sube para arriba y aparecen los brazos, en la tripa, en el pecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!